Hoy tenemos un programa especial, no podía ser de otra forma, porque vamos a hablar de todos los actos festivos de la Semana Grande del Apóstol. Con nosotros, Rosa María Saborido de la peluquería Royce Hongueras, para hablar de todos los estilismos que han venido en estos días, de los que se debería llevar y, por supuesto, de la moda de temporada. Un programa muy especial para despedirnos y dar paso al verano. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Bueno, Rosa, ya casi habitual de nuestra mesa, hoy para contarnos todas las tendencias que se llevan después de esta Semana Grande. Hemos visto muchos actos, ¿mucho estrés en la peluquería, en los salones Royce Hongueras? Bueno, pues la verdad es que sí. Hubo bastante trabajo, lo cual es muy bueno, en los tiempos que corren, pues también. Pero, bueno, que la gente sigue cuidando mucho su imagen. Y está bien, además, que se cuide y que veamos unos pelos maravillosos, como hemos visto en los distintos actos. Es que, a ver, si no nos peinamos bien, no nos maquillamos bien, de poco vale poner un buen vestido, un buen calzado, porque no va a lucir lo mismo, o sea, ya hay un dicho, ¿no? O sea, bien peinada y bien calzada. Bien peinada y bien calzada, y el modelo ahí se queda en el medio, ¿no? Eso, es justo. Las personas que van estos días a la peluquería, que piden peinados un poco especiales, ¿buscan tendencia o buscan algo que les quede bien y les favorezca? A ver, estamos ya en un momento de que las personas queremos sentirnos guapas, ¿no? Algo que nos quede bien, pero claro, siguiendo siempre unas tendencias. Pero vamos, lo más importante es sacar el mayor partido, o sea, que te favorezca, que te resalte lo más bonito que tenga, pues una cara, a veces el conjunto en sí, porque también los volúmenes juegan, o sea, es una parte fundamental al peinar, puesto que depende también la estatura de cada persona, podemos dar unos volúmenes u otros. Hemos visto algún recogido y peinados así como muy estructurados, muy arregladitos. Para un acto de este tipo, como podía ser la noche de los fuegos, que es de los actos más bonitos que hay en esta semana de fiestas, ¿qué recomendaríamos desde los salones? ¿Un peinado con recogido o algo bien peinado y suelto? A ver, a lo mejor, todo, a ver, no voy a decir todo vale, pero un poco sí, es decir, me explico, si una melena es bonita y el traje que va a lucir lo permite, puede llevar una melena. Ahora, si, por ejemplo, pues también el traje... Subimos un poco el tono del traje, ¿no? Y quieres ir un poco más así diferente, porque normalmente a lo mejor te peinas con melena, pues están los recogidos que para estas ocasiones pueden favorecer mucho, porque no son unos recogidos clásicos, sino que ahora pueden ser con unas trenzas, el pelo un poco rizado, o sea, no es aquel recogido de toda la vida que se hacía un italiano, un recogido de estos tan armado, ¿no? Sí, tan así como hermético, ¿no? Así, una cosa que no había... Sí, no, ahora, pues no sé, hay mucho juego de peinados y entonces puedes ir desde una melena, pelos cortos, o sea, hay una tendencia a pelos cortos ahora también, ya medias melenas, pelos rizados, muchísimo. Lo vemos, lo vemos. Para nuestro botón, esos pelos rizos que yo decía que me gustaban tanto, hablando con ella en maquillaje. Esto lo veremos mucho, porque este es el primer paso, es decir, a ver, vemos ahora a Rosa de Operación Triunfo, ¿no? A Rosa Saborido, de Rosa Llongueras. De Rosa Llongueras. O de... De Rosa Llongueras. Rosa Llongueras, fíjate, yo creo que en Santiago es Rosa Llongueras. Sí, yo creo que ya me conoce todo el mundo. Y, bueno, pues los pelos medias melenas, pelos cortos y rizados, esto es lo que más para la próxima temporada veremos. Empezaremos poco a poco, porque la permanente, tenemos que decir que la palabra permanente asusta un poco, ¿no?, a la gente que conoció las permanentes, pero es que tenemos unas permanentes muy diferentes y la gente esto lo tiene que conocer. Unas permanentes que tienen unos aceites especiales, aceites de naranja incluso, o sea, son unos líquidos que en nueve minutos o un poco menos incluso tienes un rizo hecho y, bueno, puede ser más rizo o menos rizo, pero es como quien hace un marcado de rulos, o sea, no es aquella clásica permanente. Es la evolución de la peluquería. Claro, y para nada usamos calor. Esto también es una cosa muy importante. No activamos una permanente con calor, sube natural y ya te digo, nueve o diez minutos puedes tener un pelo rizo precioso. Yo creo que algo que echa un poquito para atrás, quizá, bueno, aparte de lo poco atrevidas que somos en general aquí en Santiago, es que quizá después pensamos que eran esas permanentes que tardaban tantísimo en irse y que nos permitían pocos cambios. Claro, es que ahí está. Además hay varios tipos de permanentes. Hay permanentes que se hacen pues solo en puntas. Hay la permanente 24, que le llamamos, que es como una media melena, queda preciosa incluso para gente jovencita, o sea, que la haces rápido, que se te va a lo mejor en dos meses, que no tienes que esperar ahí, porque hay un sistema, bueno, nosotros trabajamos mucho en Llongueras con los cortes programados, entonces a veces con siete bigudís hacemos una permanente, de todo un cabello, ¿sabes? Pero eso es programar el cabello, es decir, que lo cogemos todo en un punto, rizamos esas puntas, luego lo soltamos, y bueno, yo recuerdo una señora, ya hace años, pero que, claro, los cortes programados en Llongueras, pues llevamos muchísimos años haciéndolo, y me dice, ¿puedo esperar a que termines esa permanente? Y digo, sí, porque de ahí no creo que salga una melena, y bueno, claro, se cogía toda contrapelo, y cuando la sueltas, pues el pelo queda largo y todo rizado, pues esperó a que termináramos la permanente. O sea, ya en aquel... Si no lo veo, no lo creo, te dijo de acabar, ¿no? Sí, 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 y bueno, por eso digo que puedes rizar poco, y eso pues en dos o tres meses se corta, y quedas otra vez con una melena pues lisa, pero incluso ahora que ves que con las planchas se moldea el cabello y tal, ayuda mucho porque hay pelos que no duran, incluso con plancha y tal, y de esta forma es una base de peinado, y bueno, es algo que está ahí y que va a coger fuerza, porque yo creo que ya la gente lo quiere, ¿no? Porque ves que la gente riza un poco el pelo y tal, entonces estas permanentes que salieron ahora nuevas, yo creo que encajan perfectamente. Además, ahora que viene el mes de verano por excelencia, que es agosto, esperemos que el clima también vaya acorde con la época del año en la que estamos, es comodísimo para ir a la playa, a la piscina, para secarlo al aire, ¿no? Sí, porque después, a ver, hay dos formas de secarlo, hay muchas formas, pero dos que son importantes, a la hora de secar un rizo. El difusor yo diría que es fundamental, porque eso de un rizo que lo puedes dejar secar al aire y tal, pues sí, y te puede quedar bien, que es una de las formas naturales, puede quedar bien, ahí tienes que usar ya productos para ver, o sea, de controlar un poco ese rizo. Pero con el difusor, yo soy muy partidario de usar el difusor, porque con una simple espuma, lo secas mucho, mucho, o sea, no vale dejarlo secar un poquito, o sea, que se seca el aire después, o sea, no, terminarte y secarlo bien, y la misma persona en su propia casa lo puede hacer, y te queda un rizo espectacular, y queda más bonito el día siguiente que el mismo día, no hay por qué mojarlo, porque antes mojabas el pelo todas las mañanas, otra vez el rizo controlabas, no, ahora es diferente. Bueno, me estás dando ganas a mí, Sí, yo ya te digo que, bueno, que te animes, porque ya verás qué guapa vas a estar. Bueno, bueno. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, nunca se sabe. Yo tengo ese punto atrevido, así que me sale una mañana. De vez en cuando. Está bien. Ahí voy. Bueno, vimos, la verdad es que a todo el mundo, lo veremos después en la mesa de sociedad con más detenimiento, pero a todo el mundo muy guapo, y tenemos una imagen, yo creo que nos quedó del año pasado, en el que Pilar Rojo, presidenta del Parlamento de Galicia, y va pues con ese pelo en todo recogido, con moño bajo, en la ofrenda al apóstol. Esos actos que son así tan subidos de tono, en sobriedad. ¿Apostamos más por los pelos recogidos? ¿Por qué? Yo ya te vuelvo a decir, Ana, yo por el recogido no es que apueste. O sea, a lo mejor una persona está tan guapa con una media melenita, con un pelo corto bien peinado, ¿sabes? Con un pelo con un toque de asimetría, y si tiene una melena y la persona se lo puede permitir de llevar una melena bien arreglada, pues no tiene por qué no llevarla, aunque sea un acto muy importante. Parece que antes, pues sí, el recogido para... Bueno, vamos a hablar de bodas y ya hemos todas recogido. Bueno, todas recogidos. Pero yo no estoy tanto por la labor, o sea, ¿sabes? O sea, por decir recogidos, recogidos, no, puede estar un pelo bien peinado que le favorezca y que le vaya de acuerdo con el traje que lleve, y no tiene por qué ir con el pelo, por ser más elegante un recogido. O sea, porque tenemos el recogido... Como le da un plus de elegancia, ¿no? Eso, como algo más elegante. No, puede ser una melena bien peinada, un peinado muy elegante, y estar bien, aunque sea un acto importante. Eso ya depende mucho. Y ahora, ¿nos vamos de boda y pedimos cada vez más recogidos o no para la vida? Sí, sí, la verdad es que los recogidos se siguen haciendo, se siguen pidiendo, son recogidos muy diferentes los que se llevan ahora, porque que a lo mejor en un mismo recogido haces pues tres trenzas, luego unos rizos, o sea, ¿sabes? Hay mucha variedad, no es como antes, que cogías una mecha, esto, lo otro, es que hay mucho tipo de recogidos y muy variados, pero bueno, lo de las trenzas es que se, es algo como que, para la gente joven sobre todo, que no haces un recogido sino llevarse una trencita, o sea, en ese recogido hay que poner una trencita. En algún lado, pero que lleve trenza, ¿no? Pero con trenza. Y seguimos yéndonos mucho a las revistas, a los famosos, a la hora de marcar tendencia, quiero el peinado que lleva Doña Leticia en este sitio, quiero el peinado que vi en la gala de los Goya. A ver, no pedimos el peinado que vimos en tal sitio que lleva Doña Leticia, pero sí pedimos pues aquella trencita, que es lo que te acabo de decir, o aquellos bucles o aquel recogido bajo o alto y claro, te das cuenta que lo que te vienen pidiendo en realidad es lo que llevó Doña Leticia o lo que llevó X. Pero no nombramos tanto ni venimos tanto con la revista, ¿no? Mira, me quedaría bien si lo subo así, si lo tal, ¿sabes? Entonces tú lo vas viendo con la persona y bueno, mucha gente se deja aconsejar, ¿no? O sea, también, bueno, tengo un evento y tal y quiero que me digas o a ver qué me haces. Por ejemplo, el otro día, pues una chica con un pelo muy corto, muy corto, pues también me dice, yo quiero que me hagas algo diferente, algo especial, pero no sé qué me hagas hacer, porque claro, con este pelo. Y yo, bueno, vale, pues no te preocupes, tú déjalo. Bueno, pues mira, salió un peinado precioso, claro, la vi hecha ya. Entonces, pues nada, en un flequillo, con unos rizos, con la plancha, pero muy elevados, muy, ¿sabes? O sea, con mucho volumen en la frente y luego todo muy pegadito y estaba espectacular. O sea, vino la niña con ella y una niña pequeña que normalmente decimos, los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Sí. Y le decía, mamá, estás guapísima y la verdad es que estaba espectacular, estaba de revista y con nada, o sea, diez minutos un peinado, de verdad, estaba y era un pelo corto. No hay nada como ponerse en manos de profesionales, que son los que normalmente te sacan partido siempre, ¿no? Rosa, ya unos apuntes antes de irnos y pasar a la siguiente mesa. Veíamos un poco, ya nos contaste que rizo, rizo, rizo para este verano, pero cómo debemos cuidar el cabello ahora que nos vamos a la playa. Pues yo digo siempre y lo digo desde hace, yo creo que de toda la vida, desde que soy peluquera, que ya llevo muchos años, pues digo una cosa, el cabello primero no podemos estropearlo, o sea que no podemos estropear el cabello, tenemos que tener cuidado con los productos que usamos para luego no tener después que cuidarlo, o sea que volver a sanearlo, ¿no? Entonces, eso por una parte, y lo segundo, para la playa, siempre aconsejamos pues algún aceite, algún champú, mascarilla, como siempre, pero bueno, que cada día pues los hacen más específicas, ¿no? para cada tipo de cabello, y bueno, pero tampoco es el consumir, ¿sabes? Productos, productos, porque a veces no es lo mejor, es más, hay cabellos que no quieren tanto producto, porque luego le vas a hacer cualquier trabajo técnico y el producto sigue ahí en ese cabello, o sea que no es, más no es mejor, es poco, pero bien, pero bien aplicado, bien aplicado, y entonces para eso la persona, su estilista es la mejor persona que le puede indicar que conoce su cabello, que le puede indicar para que lleve pues esos productos necesarios, pero no demasiados, todo en la medida justa, yo creo que sí, que no por más es mejor, Rosa, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, tendremos que seguir hablando de peinados a la vuelta de las vacaciones, que nos vamos una larga temporada y ya retomaremos, bueno, con todo lo que hay para la próxima temporada, en septiembre ya sabes que volvemos, en septiembre ya volvemos con los nuevos estilos, o sea que, hay que aprovechar primero los de estos de temporada, los de la playa, los de verano, sí, porque ya que no tuvimos verano prácticamente en Galicia, a ver si ahora nos queda este mesito y podemos disfrutarlo un poco y esos peinados y esos recogidos también de playa, ves, que en la playa también hacemos recogidos para la playa, sí, claro, te haces unos recogidos, ahí sí ya, como decíamos, más pegados al cuero cabelludo, o sea, ahí podemos hacer trenzas, podemos hacer estos tretos, torsades con moñitos pequeños que quedan tan divertidos y vas siempre peinada, te metes en el agua, sales y puedes ir a una fiesta. Bueno, lleve una estilista en su vida de vacaciones que ya vemos que hace falta para todo, Rosa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nosotros nos vamos ya a la mesa de sociedad hoy con un programa de lo más glamuroso, ya lo verán, para abrir boca, la terraza del NH tuvimos un concierto de la Real Filarmonía, algo que yo creo que disfrutaron muchos compostelanos y que tendrán que volver a repetir para que los disfruten muchos más. Vamos a ver las primeras imágenes. Roy Jongueras, tu imagen habla por ti. Peluquería y belleza en Santiago y Coruña. La Real Filarmonía de la Real Filarmonía de la Real Filarmonía ferida en Santiago y Coruña de la Real Filarmonía pues decía yo que era un aperitivo perfecto para empezar este programa tan especial, especial porque estamos en la semana grande del apóstol y especial también porque nos vamos de vacaciones así que para celebrarlo hoy he invitado a Elena Álvarez de Rowan Manager, buenas noches Jack and Rowan Manager yo que ya me quiero ir a la playa Rowan Manager manager de Jack and Row estoy invitada y encantada de estar aquí con vosotros nosotros casi paramos de vacaciones y tú casi luciendo bronceado de vuelto no me hagáis sentir culpable estoy un poquito morenita, sí, pero bueno, bien bueno, pues también a punto de coger vacaciones, o no Inés Peleteiro, buenas noches Manager de sí misma, buenas noches yo estoy en un punto intermedio entre el súper bronceado de Elena y una amiga mía que está sentada al otro lado de la mesa pues al otro lado de la mesa luciendo estilazo como siempre, pero hoy de plena actualidad, después de la entrevista que hemos tenido con Rosa María Saborido, por favor enfócale en la cabeza a mi Teresa Valde con mis trencitas que mola, venga pues eso, yo lo que quería decirte es que no es que esté morena ella es que la habéis puesto a mi lado y claro destaca, pero morena, morena no está, ¿eh? bueno, y también con nosotros hoy en este programa tan especial Enrique de Santiago buenas noches buenas noches ya tenía ganas de volver nuestro chico, nuestro chico nuestro chico estamos descanso de estarnos felices la verdad que sí lo vemos poco por aquí pero que no sea porque no hablamos de estudio nómada verdad felicidades por ese maravilloso ya, estamos muy contentos la verdad a ver qué pasa el 6 de septiembre ahí en Londres bueno, ahí estamos estar ahí ya es un premio sí, sí, estamos muy contentos estamos muy contentos muchas gracias bueno, pues empezamos ya hablando del NH hotel donde tuvo lugar un concierto de la Real Filarmonía de Galicia dirigida por Diego García una noche espectacular veíamos ese primer apunte que era el concierto al que siguió una estupenda velada con cenita rica rica de verdad cuéntanos algo, Teresa pues mira, que me parece una noche estupenda que yo no estaba porque sabéis que estaba en la boda en la boda pero vamos, felicitar a Esteban Iglesias porque yo soy súper fan totalmente declarada de Esteban Iglesias me encanta me parece que es una persona que viene a Santiago con mogollón de iniciativas con ganas de hacer muchas cosas y yo soy totalmente fan de Esteban y del NH Obrado y lo donde vi los fuegos más feliz que una perdiz con la noche más glamurosa que hubo en todo el Santiago dicho esto bueno, en un segundo metió todo salgando mi plan en casa de mi mejor amiga pedazo terraza en la serra pero bueno, vale terrazas en la serra este yo de áticos de millones de euros ya aburridas por Dios mira dicho esto me encantan Nieves y Tomás por favor por favor me encanta no nos encanta Nieves y Tomás somos súper fans yo quiero ser así de mayor yo quiero ser así de mayor te lo juro me encantan tan ideales los dos siempre tan enamorados siempre tan tal yo de verdad me chiflan son un ejemplo a seguir y luego así en plan looks me gusta muchísimo una chica pero que no sé como se llama no me acuerdo que iba con un vestido azul turquesa así como yo así como el hombrito al aire y un bolsito a contraste en rosa fucsia me gustó mucho como iba y así bronceadita más looks a destacar por este la de la mesa a mí me gustó mucho también una chica que no no sabemos quién es pero es una chica morenita con el pelo corto a la omelie con una especie de camisola manga corta con topitos a tono iba buenísima ha sido un rollo así un poco francés que me encantó tú eres muy punto a meli ya te lo he pillado no me gusta mucho Inés ¿qué destacamos? pues yo aparte de Nieves y Tomás que además Nieves es muy de boinas y esta vez la llevaba así rollo oro que está de plena actualidad pues yo me quedo con Guillermo Santa María que iba monísimo con un pantalón así azul agua un brasier la verdad que iba una camisa blanca yo me quedo con pues nos quedamos con Guillermo y nos quedamos con quien más Elena pues yo voy a hacer un comentario en general vi que un poco la vestimenta general fue al ser un acto al aire libre la gente iba un poquito más informal al ser en verano era un poquito más informal y creo que a pesar de eso iban bien porque el lugar el ambiente lo permitía y a mí me gustaba mucho como iba todo el mundo y porque además iba toda la orquesta también un poquito que son los que marcan el tono el protocolo iban mucho más informales de los que lo podemos ver habitualmente el director Diego García que iba con Cuello Mau mucho más informal de lo habitual entonces la gente también puede relajarse sí además iban de Black Total de esto lo que tanto le gusta a Teresa y era un concierto muy distendido en el medio bueno pues se tomaron algo con todo el público la verdad es que es una propuesta a tener en cuenta y espero que la repitan o sea volvemos en septiembre que la repitan ya en septiembre Esteban vamos a por más bueno pues seguimos viendo vídeos y ahora sí nos metemos ya de lleno en las fiestas del apóstol esa gran noche de los fuegos y esa entrada en el Hostal de los Reyes Católicos de los Reyes Católicos ¡Gracias! 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 Kimb Foster Moreiras y Jorge Atán que es una parejaza, es una super parejaza de Estras de Santiago Son los dos estupendos, maravillosos y con un facho, los dos importantes y después me ha chif lik a la becaria de Protocolo que me ha parecido una niña buenísima y después, para que veáis, que tocó todos los palos me ha cantado también carmela del corral ya en otros estilos totalmente diferentes una señora super elegante que iba super favorecida con ese color fucsia fucsia y el pelito y el pelo el pelo lo lleva fenomenal, me encanta con ese color blanco pues yo me quedo con el macaneiro con esa lazada que llevaba a la espalda y unas aplicaciones aquí delante y con Cristina Sierra que es una chica que siempre va monísima que es un rollo muy discreto como me gusta a mí, llevaba un vestidito azul marino como un contraste de texturas, me encantó a mí me gusta mucho pero yo creo que es más por por el aire que llevaba el caminar, la actitud que yo creo que también aporta a la elegancia y era una señora chichatero que se le veía muy cómoda aparte llevaba un top precioso con un encaje así muy desenfadado y me encantó, me encantó y sobre todo sus andares o su mirada que era como muy cómoda, yo creo que eso también aporta elegancia que es también importante este punto que nos contaba la semana pasada Nuria de bueno, el gesto que también forma parte de yo creo que es lo fundamental porque luego ves a otras personas andando con esos tacones que parece ahora yogur ahora postres o un flamenco es terrorífico es terrorífico ya puedes ir vestida como te la gana que te mueres vamos la cultura televisiva de Inés aviso no tiene lindes ya lo aviso desde aquí ella siempre sorprendiendo pues así un poco en esa línea a mí me llamó un poco también la atención más por la actitud también la señora del señor Estevez que iba con un traje oscuro que aparentemente no llamaba mucho la atención el traje pero el corte era muy elegante y su actitud a mí también me gustó mucho me pareció ella en sí misma llamativa y iba a comentar también el Cristina Sierra que me gustó el traje azul que llevaba me gustaba mucho también y luego si me dejáis hacer un apunte pequeño hay una señora que no sé cómo se llama que es la de final que me ha parecido muy mona con el pelo corto y un pendiente largo que me ha parecido con un corte de pelo muy estiloso porque no sé qué pasa con las mujeres y cuando se cortan el pelo en la peluquería yo creo que les meten en la maquinilla porque vemos mogollón de señoras no chicas señoras con el pelo corto pero sin seito y esta señora iba ideal digo yo señoras si se cortan el pelo cortito denle un poquito de estilo eso es porque no van a mi peluquero ah pues por supuesto que las dejas estupendas son las señoras mayores sí pero les hacen como corte de pelo hombre yo creo que hay señoras que cuando les cortan el pelo corto les hacen corte de pelo hombre que es mortal no esto no y hay melenas estupendas y melenas que no lo son tanto y etcétera etcétera pero la gente que se aplica y mira la tuya tú siempre vas a ir ideal vale gracias es verdad a punto aumento de sueño para tener sí por favor pues seguimos en esa noche de fuegos y seguimos en el hostal vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Mira, me ha gustado mucho Luisa Balsa, que salía al principio del video. Me ha gustado también la acompañante del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. Soy súper fan. Sí. Soy súper fan. Porque saca la cabeza a su novio, como yo, al mío. Entonces me siento súper identita. Y va muy guapa. Es guapa, se ve que es guapa y que iba guapa. Pero, como comentario así general, veo que ha triunfado el blanco muchísimo. En vestidos, en abriguitos y el blanco es que es un color ideal para la fiesta de noche, verano. Es una pasada y es una pena porque a veces en las bodas, en las ceremonias no se puede poner. Pero ahora es el momento de usarlo y la gente recurrió a él y yo creo que fue un éxito. Ahora hay algunos por ahí que ya vais a comentar. Sí, porque a ver, es que la que me amamos. Para mí, la estrella de la noche ha sido María Castelao y su vestido blanco, por favor, que no me podía gustar más. Me chifla, eh. Bueno, habéis visto cómo se ha colado, ¿no? Sí, total. No, pero es que va ella, luego yo, no he sentido las agujas del reloj. No, no es así, no. No es así, era. Tú me has metido primero y después me lo cuentas. Bueno, yo quería meter esa cuña de María Castelao con su vestido blanco maravilloso, con su rombito aquí, que estaba guapísima. Vale, ya está, ya está. ¿Qué más te gusta? Ahora te, José. Vale, pues mira, me encanta, no me gusta, me encanta Enriqueta Rivas, que iba guapísima. Me encantan los colores subidos, con ese color así como fresa y súper tal. Y un collar, llevaba un collar, de verdad, que luego se verá en otro vídeo. Pero vamos, de esto de marirse. Directamente. Pues Enriqueta Rivas y María Castelao, que son ya dos de las que tienen zapatos así que elegantes, vamos, oficiales aquí en el programa. Pues dentro de nuestras chicas oficiales, María Esther Regueiro, que iba en tonos blanco y negro, con abrigo recto, iba elegantísima, bonísima. Y Rebeca Domínguez, que parece que ahora he cogido yo el testigo. Me gustaba un montón, con el palabra de honor, en franjas azul marino y blanco, es un vestidito, sí. Y llevaba, en contraste, un collar así como de oro con eslabones que le da un toco un poquito... Es que además, es que ese vestido es muy tú, te diré. ¿Verdad? Es que ese vestido es muy tú. El de María Castelao es muy yo. O sea, veo que votamos lo que nos gustaba. Eso, claro, tiene que ser con criterio y así. Luego también me gustaba una chica, pero yo creo que es así, una anónima ciudadana con un vestido que salía al principio del vídeo, rubia, con un vestido recto, en blanco, me gustó un montón. Yo, bueno, tengo que coincidir, pero claro, como soy el último. Antes me tocó a mí, ahí es lo que hay. Pero bueno, mira, me gustó mucho Luisa Balsa, me gustó muchísimo ese abrigo de encaje. Un poco por eso, porque también esa sensación de que iba relajada, también cómoda, me gustó muchísimo. Aparte el blanco que es cara a favor. Porque realmente los dos que he marcado son, llevan de blanco. Porque la otra persona es María Castelao. Porque me parece un vestido espectacular. Espectacular, la manga, ese detalle geométrico con el rombo, con el dorado. Me encantó, me encantó. Me parece un vestido preciosísimo y creo que lo supo llevar. Estaba muy guapa. Y Luisa Balsa, que a mí me hace gracia porque siempre estamos con ella. O sea, está claro que es elegante, porque siempre la estamos votando. Cada vez que aparece la mujer del rector siempre está de finalista. Al final, bueno, es una categoría en la que hay muchísima competencia, pero ella siempre está ahí, colocada, vamos, a punto de zapato. Bueno, pues seguimos viendo vídeos y nos gusta tanto esta noche de los fuegos que ahí nos quedamos viendo más invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estábamos viendo más imágenes de esa noche, la Real Filarmonía de Galicia, ofreciendo ese concierto institucional como ya viene siendo tradicional, y muchos invitados, empieza Inés ahora, para que no se me queje. Yo no me quejo nada, porque yo en cualquier momento, sabes que aprovecho y cojo la palabra como hace Teresa, que aquí como desfaviles. Pues mira, como es el programa Cierre de Temporada, tengo que hablar de Jesúsito de mi vida, que llevaba una corbata con unos rombos así como oblicuos, que me pareció muy original y me encantó. Y luego me gustó mucho Enriqueta, que iba con color rosa, y sabemos que estamos aquí muy a favor de los colores, y la mujer del alcalde, que en esto, como diría Mario Vaquerizo, ¿qué es eso del animal print? El leopardo de toda la vida, pues esta vez no es el leopardo, sino la jirafa, la jirafa de toda la vida. Y hasta ahí puedo leer. ¿Qué añades? Yo crítica. ¿Qué poco añades? No, porque de verdad, el tema de los hombres a la hora de vestir, de verdad, es que es tan difícil comentar algo, es tan aburrido, ¿no? Siempre. Quieres mirarles y decir, mira, pues este hombre va diferente, nuevo, ta, ta, ta. Entonces, claro, te fijas en eso, la corbata, que es cierto, Jesús Vázquez siempre acierta con la corbata, siempre tiene ese putito, con las pocas licencias que tiene, ¿no? Que es la corbata, las gafas, siempre, entonces, pero en general los hombres... Y Jesús Vázquez tiene un papel más difícil porque es consellera y entonces no puede venir de repente con alguna locura. Y entonces, pero lo poco que puede, acierta. Y luego también me gustó Marina Ponte, que estaba al fondo con un vestido muy bonito, en crudo y negro, muy bonito, que me pareció muy elegante. Marina Ponte, crudo y negro. Rosana Vilonta. Rosana Vilonta. Marina Ponte iba de verde y creo que es en otro vídeo. Ah, no, Rosana Vilonta, no, no, perdón, 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 perdón. Son tantas anotaciones y tantos vídeos. Sí, esto es todo. Y me da rabia porque aquí Enrique me ha hecho los deberes muy bien. Muy bien, pero justo. Se lo ha currado mucho. Suspenso. Se lo ha currado el párrafo. No, 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 para nada. Te das cuenta de que yo soy la que llega tarde y al fin la triunfa. Pues mira, a mí me ha encantado. Bueno, Rosana Vilonta en blanco y negro. Sí, en blanco y negro muy bonito y con ese toque también un poco griego y tal, me gustó. Pasamos a Teresa Valdi. Pues sí, que a mí me gustaba muchísimo, que sería el principio, mírase de reguera, porque además de iba de mi color, pues me gustaba mucho el pelo, que lo llevaba aquí levantadito, que favorece un montón. Porque la gente, de verdad, también con el pelo es un poco sota caballo y rey y no encuentran así mucho que hacerle. Y a mí me gusta mucho, para llevar una melenita suelta, pero con un puntito. Y estaba súper guapa. Y por supuesto, Rosana Vilonta, que no puede ser más guapa y más buena y más estupenda. Y su novio, Adrián Varela, que son así, vamos, los Kennedy del ayuntamiento. Los Kennedy del ayuntamiento. Mátame el camión, atropellado. Como vivamos. Vale. Pues bueno, pues me he hecho a mí decir algo, ¿no? Ya lo habéis dicho en todo, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Me gustó mucho Rebeca Domínguez, que no sé si sale en este vídeo, pero lo digo. Pero bueno, que morro, ya salió Rebeca Domínguez. Es igual, lo tengo aquí apuntado. Pero está en el acto, estaba en el acto. Es igual, se lo piso antes, Inés. De franja, de marines y blanco. Ahí está, me lo pisaron, no sé quién, no quiero señalar a nadie. No, Rebeca es mía. O sea, os visteis los vídeos 400 veces, yo los vi una vez. Fui a manillarme y mira, tengo las amelociones en su sitio. A ver, tú, lo tuyo es una pasada, lo sabe todo el mundo, pero nosotros somos más reducidas que Rebeca. Oye, Rebeca, por Dios, Teresa dijo, yo prefiero ser mona que aplicada. Es que yo soy muy cifras y letras, yo con verlo una vez ya me queda todo. Lo veo una vez y ya me queda. Y apoyo también la moción de Rosana Vilouta y el señor Kennedy. Bueno, pues yo insisto, una noche espectacular y unos invitados espectaculares. Así que nos quedamos en el hostal y seguimos viendo más invitados. Gracias. 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 Por favor. Que salga Marina Ponte y que puedan hablar de ella. Vamos a ver. Gracias. 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 De su color de su color de piel y de su color de vestido. Tiene una actitud y una una pues eso que se ve que es una señora elegante y con una buena una buena una buena transmite buenas sensaciones deja de mirarme fijamente que me pone muy nerviosa dicho ya de paso. Bien otra que iba de verde que es un color muy con mucha energía pues era Marías Seohane que también me gustó muchísimo y otra que no iba de color pero que iba de negro que creo que se puede comentar porque iba razonablemente bien Rocío Mosquera a mi me gustó como iba en su estilo pero bien y nada más ya podéis hablar que me estáis mirando todos porque Rocío Mosquera no sale en este tampoco ¿qué significa razonablemente bien? ¿te gusta o te gusta razonablemente bien? no, pues que sí que me gusta y a pesar de ser negro el negro es un color que yo amo el negro bueno, pues correcto bueno, bueno se nos pasará todo esto y nos olvidaremos aquí a la próxima temporada Enrique, cuélate tú me cuelo porque estás dos cuélate directamente me gustó mucho y veo que también es un poco hilo conductor de todo el tipo de mujeres en las que me he fijado en estos vídeos que es la señora Pérez Nieto yo creo que también respira el mismo aire de chicha otero no sé, es como una elegancia llevaba un top así como bastante amplio pero con una forma muy bonita un collar muy interesante con un cajadito estaba realmente muy elegante el tipo de mujer que a mí me suele gustar que no digo que sea el canon pero vamos que es muy sencilla me encantó yo totalmente de acuerdo me gustó todo es que además lo que tengo a punto es lo que han dicho o sea que me refiero a lo que han dicho ellos me ha llamado mucho a mí también para mí las chicas de verde destacaban en este vídeo y el collar con el coral también maravilloso muy bien totalmente de acuerdo con todo yo en la línea de mujeres me quedo con la mujer de farto Margarita que llevaba ya sabéis que yo soy muy de perlas y de negro y que viva el negro y ya está vale pues hemos acabado con la noche de los fuegos pero esto continúa y continúa con la tradicional ofrenda al apóstol en esta ocasión actuando el alcalde de Santiago Ángel Gurrás como delegado regio de Santiago hoy 6 5 7 6 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues veíamos esa tradicional ofrenda al apóstol en el Día Grande de Santiago y ahora sí, aparecía Rocío Amos que era vestida de negro. Otra vez he vuelto a tener un error de apunte. La perdonamos porque es de Vigüe. Claro, entonces el jet lag al llegar me permite este tipo de errores. Bueno, para corregir esto, aquí estaba en este vídeo seguro, segurísimo Ana Pastor. Sé que voy a causar discusión, pero me ha gustado. ¿Sí? Sí, porque la he visto rompedora. ¡Hombre! Sí, la he visto. Rompedora, sí. Sí, la he visto que original, hay que también a veces lanzarse y ir distinto. Me gustaba ese rollo así como oriental que llevaba y al ir con ese estilo, el zapato bajo se lo permite. Y al ser verano. Una mujer en zapato bajo, un acto de este tipo, significa que tiene muchísima personalidad y que es muy segura de sí mismo. Y entonces a mí eso me gusta muchísimo. Porque tiene un esguince o que le duele la espalda, que yo muchas veces cuando me duele la espalda voy en zapato plano. Pero bueno. ¿O que qué? No. ¿O que pasan los tacones? No, porque en muchas ocasiones en la pasta lleva tacones, pero aquí el rollo zapato bajo le iba con la ropa que llevaba. Entonces, no. Bueno, por ahí no puedo de convencer. A mí me gustaría empezar, perdón, luego os dejo de discutir de esto. A mí me gustaría empezar, si os parece bien, así para llevar un poco de orden, ¿qué os ha parecido el delegado regio, Aguí Ángel Currás, marcando estilo con el chaque? Ya sé que os gustó. Además es el momento de llevarlo, el momento de gala y por la mañana, que a veces vemos algunas bodas. Pero que no todo el mundo lleva el chaque bien, ya aquí una vez que dijimos todos los chaques son iguales, que no, que no, que no. Y lo llevaba fantástico. Te dejo a ti que hables de eso, porque como ya antes introdujiste esto de todos los hombres, no, el chaque, cuéntame algo de ese chaque. No, con el chaque lo llevaba muy bien, aparte, uno, en su talla, que eso ya es complicado hoy en día. Y con el largo correcto del pano. Como correcto, igual del pantalón, iba muy correcto, muy discreto y muy bien llevado. Y parece que lo ha llevado más de una vez, evidentemente. O sea, no se veía ni tieso, se veía bastante también relajado. Y luego también, hablando de hombres, me gustó mucho, Luis Bello cómo iba, con el traje regional. Creo que lo llevaba muy bien, realmente es que se lo veía elegante, y lo supo llevar también. A mí me gustó ese punto de que hubiera representantes del Concello, en este caso, María Pardo, Cecilia Sierra, Francisco Noya, Luis Bello, creo que no me dejo a nadie, ¿no? Los cuatro. Y que llevaban, que optaron por el traje tradicional gallego. Pero algo que el año pasado abrió ahí debate con Conde Roa, que se animó a ponerlo. Y yo creo que es una costumbre bonita. Precioso. A mí me encanta. Aunque yo como soy súper coqueta, yo creo que me hubiera puesto el vestido de Rebeca Domínguez. Que para mí ha sido un diez total para este acto, ¿eh? Ese vestido azulón, con la manguita, el largo correcto. O sea, es que para mí, no se puede poner un pero ese vestido. Me ha parecido estupendísimo. Me ha encantado. Porque yo creo que para un acto de esos también. O sea, tú decías, el momento sandalia. Pues a mí me gusta el sandalia para la catedral, del pie descubierto. O no me gusta enseñar mucha... Pero no, el pie no... Llámame antigua, si te atreves. Pero yo creo que a la catedral hay que ir con el bracito tapado, la piernita de un largo, ¿sabes? No enseñando ahí un jamoncillo, ni enseñando los deditos de los pies por muy bonitos que los tengas. Las sandalias que se llevaban también, que llevaban también, eran galletas. Pero para ir a la catedral, no. Sí, a mí la llevaba... No. Bueno, en vez de entarzarnos en discusión, seguimos avanzando. Veíamos ese cuadro de Ángel Curras con al lado la primera teniente alcalde, Reyes Leis, que no me salía. Que era muy guapa. Que iba muy guapa con ese punto abrigo, que nos gustó también. Porque ya sabe, se pone encima un abriguito, claro. Y detrás de ella, María Esther Regueiro, pues con ese punto de vestido entalladito, que ella es así como tipo muñequita, con un largo bonito, en negro y tal. Yo, en general, estoy a favor. No he visto nada que me haya disgustado para nada. A Marta Álvarez Santullano, que estaba de blanco, es de las veces que la he visto más guapa y más adecuada y mejor. Y, realmente, el tema del traje regional, yo estoy muy contenta de que empiecen a llevarlo, porque, al fin y al cabo, en ese momento no son ellos, sino son los representantes de la ciudad. Hay una cosa en el traje regional, que a lo mejor es un poco discutible para mí, de lo que voy a decir me refiero. Pero, me da un poco de pena que el traje regional se quede anclado siempre en el tema de la tradición. Hay otros trajes regionales que han ido evolucionando y se han ido adaptando un poquito a las circunstancias actuales, con lo que la gente lo puede llevar con más comodidad. Y, de hecho, yo algún día os voy a sorprender con mi reinterpretación del traje regional. Sí, porque hay piezas que son muy recuperables, pero, realmente, hay momentos en los que a veces que estás un poquito disfrazado, ¿no? Y, fíjate, solo hay que ver muy cerquita el andaluz cómo la gente se lo pone y cómo se ha ido adaptando a las circunstancias. Que conste que yo, sin ánimo de discutir contigo, ni muchísimo menos, cuando veo los trajes tradicionales que sacan el día de la exaltación del traje, que lo vimos hace poco, de verdad que esos trajes tradicionales, dices, yo no le puedo cambiar nada. Y, fíjate, a lo que vamos todos es que todo el mundo se tira directamente a los trajes de guarda, de cotío y tal, y los de cotío para mí son absolutamente maravillosos. Y son piezas fantásticas. Sí, sí, yo creo que hay un momento en el que es la exaltación, el día del traje de la exaltación, ay, por Dios, el día de la exaltación del traje, pues, evidentemente, además, es maravilloso que recuperen todos esos trajes que estaban guardados en los baúles y me encanta, eso es como cualquier pieza clásica del vestuario, ¿no? Pero creo que a mayores se podría incorporar con una revisión el traje regional a la, bueno, pues, a estos momentos de gala con un toque. Yo siempre he dicho, lo he hecho aquí 80 veces, que cuando me invitan a una cosa así súper importante, llamaré a Alex Raguero para que me haga una interpretación moderna, que él es la leche, a mí me encanta. Y yo sí que, como soy más coqueta, a mí me encanta el traje regional, pero me quitaría esto, me lo quitaría, me pondría un taconazo, ¿sabes? Pues yo le daría como mi toque. Nada de tunearlos. Luego me criticaría. Nada de tunearlos. Pero a mí no me importa. Yo te criticaría, nada de tunearlos. Yo estoy con Teresa. Yo soy open mind. Yo estoy abierta a las críticas. Es un problema, es un problema. Bueno, pues, dime algo más. Que te habías quedado así, dime algo más. Me cortas. Pero el que habla ahora, o calláis para siempre. No, no. Yo quería decir un poco, que sí que estoy de acuerdo también con Teresa, o sea, que hay ciertos actos que el protocolo existe y creo que hay que seguirlo, ¿no? En el sentido de ir tapada la manga y demás. Y lo mismo con los hombres, ¿no? Pero la cosa, que dentro de las limitaciones que tienes, darle un giro. Porque, por ejemplo, lo que tú dices, Rabeca Domínguez, por ejemplo, iba de manguita, pero iba con un color muy interesante y tal. O luego, por ejemplo, que es muy recurrido, pues, un poco el abriguito manga tres cuartos, que, pues, tenías una Mercedes-Rosón que le iba de una manera muy distinta, por lo mejor, a Reyes, ¿no? Pero yo siempre iba a las dos monísimas. Que digo, que dentro del protocolo yo creo que sí que hay... Pero Reyes es mucho más clásica que Mercedes. Sí. Pero cada una iba a su estilo perfecta. Pero era la pieza, llevan el mismo tipo de pieza. Sí, sí, sí. Es que aquí siempre estamos a favor del abrigo, ¿verdad? Hombre, sí, pero... Sí, ese tipo de abrigo es que se usa un poquito, ¿eh? Claro, pero ten en cuenta que por dentro te permite... Sí. Y con el Dolce en Gabbana súper apretado y luego llevas la abrigo. Bueno, pues, tiempo ya, si os parece bien, para las votaciones. Me encanta. Efectivamente, redoble de tambor y empieza Teresa. Mira, yo voy a votar... Pobre si no empiezo. A mis dos chicas estupendísimas de esta noche, que son Rebeca Domínguez y María Castelao. Las dos con dos vestidazos maravillosos. Rebeca Domínguez en el acto de la ofrenda del apóstol y María Castelao en la noche de los fuegos con su vestido blanco, con el rombito. Y para hacerle compañía, les voy a poner a Jorge Atán, que es ideal. Y lo he visto ideal en la noche del apóstol, en la noche de los fuegos y en la ofrenda del apóstol. Las dos noches lo he visto ideal. Pues Jorge Atán, su delegado del gobierno, estupendo también, por supuesto. Y que se suma a esta lista de posibles candidatos a los premios elegantes. Pues yo como a Teresa la quiero tanto, le voy a dar un poquito la razón. Un voto para Rebeca Domínguez, porque ha dado en el pleno, en los dos actos ha dado el pleno total. Otro para Marisa del Río, por lo que ya hemos comentado. Y en los chicos voto a Francisco Saez, que me ha gustado también mucho cómo iba. Pues Francisco Saez en esta noche de los fuegos, Marisa del Río, que la veíamos con ese mantón fantástico en la noche. Y yo como ya veis, re que te he votado a Rebeca Domínguez, me voy a quedar con María Esther Regueiro, con mi queridísima Mercedes Rosón, aquel vestidito en crudo que me parece una maravilla, una maravilla, con Guillermo Santa María y con Jesús Vázquez. No te cortes. Como dijiste que podía votar lo que quiera, pues ya me voy. Mercedes Rosón, Jesús Vázquez. Total es igual, porque Mercedes Rosón y Jesús Vázquez ya están súper repetidos, pero es que como estamos cerrando la temporada y los vemos en estos actos, es estilazo a muerte. Muy bien, pues ya los cuatro en esta lista. Y Enrique, tachán, tachán. No, es que es muy complicado, porque claro, yo tengo debilidad en particular por Mercedes Rosón, que es como... Venga, te la cedo. No, la quiero votar, la quiero votar, pero no puedo, pues ya sería ya exagerado. Entonces ya, no, realmente también iba, me gustaba mucho, no hablado de ella antes, pero le quería reservar para el plato final, que era Pilar Rojo. Creo que de una manera muy discreta, lleva tendencia, lleva moda, y de una manera, no sé, como muy calladito, ¿no? O sea, lleva el zapato correcto, muy poco maquillaje, eso ha sido como... Realmente me gustó muchísimo como iba vestida. Entonces yo iba a votar a Pilar Rojo. Y luego, como hombre, quizás porque estoy aburrido de tanto traje, tanta corbata, Luis Bello, con el traje regional, me pareció que realmente estaba, lo supo llevar muy bien y muy elegante. Pues Luis Bello, que iba muy elegante con ese traje tradicional gallego y Pilar Rojo, que también se suman a esta lista de posibles candidatos a los premios elegantes 2013. Bueno, cuando lleguemos allí ni os lo creéis, ¿no? A los premios elegantes. Pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Feliz verano a los cuatro. Feliz verano. Que lo disfrutéis mucho, que cogéis buen bronceado para alcanzar el de Elena, por lo menos. Que lo coja ya todo, ¿eh? No tengan problemas. Esperaremos tus crónicas. Y yo mandaré mis crónicas, por supuesto, para teneros al día. Gracias a los cuatro por estar aquí. Feliz verano. Nosotros publicidad y a la vuelta corazón. Roy Llongueras, tu imagen habla por ti. Peluquería y belleza en Santiago y Coruña.